¿Te acuerdas del oso carpintero? Sí, hombre, al que sus hijitos le chillaban de hambre. Pues fíjate que en la escuela le preguntaron a sus hijitos Oigan, ¿y ustedes quieren mucho a su papá? No, hombre, maestra, si lo que nosotros queremos es la papa. ¿Qué tal? Bienvenidos al cuento de todos los días. ¿Cómo andan sus finanzas, eh? Permítanme que les cuente un cuento. ¿Este cuento qué? Es cuento de todos los días. Ahem, érase una vez, en un estado muy cercano, un montón de mexiquenses que se sienten muy acá, nomás porque, ¿qué creen? Es día del papá. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar cuánto le cuesta a su padre ser su padre? Y es que uno dice, Ay, yo soy hijo, ay, qué padre, porque mi padre, pues es bien padre, yo no tengo que pagar ni ma... Ni mandado a hacer resulte este tema, porque este domingo es día del papá. Pero mire, antes de saber qué le va a regalar o a decir a su papá, vea estos cálculos. Y es que en esta sociedad capitalista hasta nacer cuesta, así que entre cuidados del embarazo y hospital, no más nacer, a su papá usted le costó alrededor de los 100 mil pesos. Entre guarderías, alimentación, doctores y vestimenta, un niño le costó de los 0 a los 4 años 250 mil pesos. Y por ahí del kinder y la primaria, de los 4 a los 12 años se calculan unos 288 mil pesos. Ahora, ya entrados en la adolescencia, digo, en la adolescencia, de secundaria y prepa, colegiaturas y ropita, pues usted costó de los 12 a los 18 años 360 mil pesos. Y si le dan la universidad, de los 18 a los 22 años, 450 mil pesos. Lo bueno es que usted le dio crédito a su papá, porque si usted y sus hermanos fueran bancos, su progenitor ahorita segurito andaría en drogado y en el bote. Y es que la suma de todo esto, variando de ejemplar a ejemplar, sin contar los domingos con los que los tafó, las fiestas de 15 años, y los helados en la Alameda, pues le ha salido a su pobre papacito, en un millón 468 mil pesos. ¿Quién dijo que por usted no daban ni un peso? Pues su papá invirtió mucho, no más en mantenerlo. Y usted le va a regalar una pinchurrienta corbata. Bueno, no le regale una Homer, ¿verdad? Pero por lo menos dígale que lo quiere, aunque sea por culpabilidad. Y es que ya ve que a papá se le celebra, pues menos que a mamá. Por eso, para que festejar a papá sí sea cuento de todos los días, pare la oreja y oiga la moraleja. Si este día del papá se le podría pasar, no más acuérdese todo lo que su papá tuvo que gastar. Pues como dicen, ¿Quién lo hizo rico? Pues sí, ¿Quién le mantuvo el pico? En la cámara, Oscar Rosas, en la edición, Dainangulo. Yo soy Sol Rubí Santillana, para Noticieros Televisa, Estado de México.